¡Woo-Woo Kids! Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucadito Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Presta la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cuando se levantan Quise ser mamacita Tengo mucha hambre Dame lombricitas Soy Johnny de Luloo Kids Miremos juntos otra canción Pin pon es un muñeco De tropo y de cartón Le limpio su carita Con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le dé tirones, él solo dice ¡Uy! Le gusta la sopita y sabe bien comer De pospre le regalo galletas de papel Y cuando el día acaba es hora de dormir Un beso hasta mañana la luna va a salir Seremos muy amigos por siempre en mi pimpón Aunque seas un muñeco de trapo y de cartón ¡Suscríbete al canal! A mi burro, a mi burro le duele la cabeza Y el médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa, mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro, a mi burro le duele el corazón Y el médico le manda jarabe de limón, jarabe de limón Una bufanda blanca que las ponga muy diez Esas una gorrita gruesa, mi burro enfermo está Para bailar la bamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia, se necesita una poca de gracia Una poca de gracia, pa' mi, pa' ti, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, ay arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Bamba, bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Yo tengo un amigo que quiere bailar contigo Es un dino divertido y se llama Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta una pierna y levanta un brazo, sacude tu cabeza y empieza a saltar Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Un pie adelante y el otro al costado, sacude tus manos y luego da un salto Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Gira en tu lugar y baila un poquitito, rasca tu cabeza como lo hacen los monitos Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Haz como un pingüino y toca tu nariz, cierra un ojo y siéntelo así Uh, 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 Sigalú, Sigalú Uh, 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 Sigalú, Sigalú Levanta las cejas como una rana. Muévete despacio como un astronauta Uh, 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 uh Uh, 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 Sigalú, Sigalú Punta de los pies como las jirafas, salto de ralería, calcacadas uh, 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 sigaloo uh, 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 u, sigaloo uh, uh, u, sigaloo, sigaloo Viñata Viñata ¡Que rompe la piñata! ¡Yo! ¡Que la rompa Felipe! ¡No! ¡Que la rompa Sarita! ¡No! ¡Que la rompa Jaimito! ¡No! ¡Que la rompa Juanita! ¡Sí! Mamita, mamita, yo voy a llorar, si no me das un palo, pa' romper la piñata Mamita, mamita, ven dame los ojos, que yo quiero ser, que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata, rompe la, rompe la piñata Que rompe la piñata Yo, que la rompa Felipe No, que la rompa Sarita No, que la rompa Jaimito No, que la rompa Juanita Sí Mamita, mamita Yo voy a llorar Si no me das un paro A romper la piñata Mamita, mamita Ven, dame los ojos Que yo quiero ser Que rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata Dale a la, dale a la piñata Rompela, rompe la piñata En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran borila grande que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica bun chica bun chica bun Bum chica bun chica bun Bum chica bun chica bun Así es como tan limpia su ropa está Hey ya Hey ya En el medio de la selva donde nadie llegó Hay una gran serpiente que limpia su ropa Con un chica bun aquí y un chica bun allá Así es como tan limpia su ropa está Bum chica bun chica bun chica bun Bum chica bun chica bun chica bun Bum chica bun chica bun Bum chica bun chica bun Bum chica bum chica bum chica ba Bum chica bum chica bum chica ba Así es como está limpia y su ropa está En el medio de la selva donde nadie llegó Hay un gran elefante que limpia su ropa Con un chica bum aquí y un chica bum allá Así es como está limpia y su ropa está Bum chica bum chica bum chica ba Bum chica bum chica bum chica ba Bum chica bum chica bum chica ba Así es como está limpia y su ropa está Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás A por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete! 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 Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Si las cuatro no está bien Jugándole esperaré Zapatero repare mi zapato Tiene tiempo hasta las cuatro Coserlo por arriba y al revés Mi moneda le daré La Inci Winci Araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Sala el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña otra vez subió La Inci Winci Araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña otra vez subió La Inci Winci Araña La Inci Winci Araña subió la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Y la Inci Winci Araña Y la Inci Winci Araña otra vez subió Biscochos Calentitos Biscochos Calentitos Biscochos Calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Pizcochos calentitos, bizcochos calentitos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Cómprale a tus hijas, cómprale a tus hijos Uno a un centavo los bizcochos calentitos Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Me gustan las montañas y las colinas Me gustan las flores y el verde del jardín Me gustan los caminos cuando el día está soleado Pum chica pum, chica pum, chica pum Pum chica pum, chica pum, chica pum Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Vamos a aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Un salto y aplaudir Otro salto y aplaudir Y contando así Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Todos aplaudir Todos aplaudir Y vamos a contar Uno, dos y tres Vamos a aplaudir Mostrando tus manitas Y contando así Uno, dos y tres Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un caballo en un sofá? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A una vaca bailar? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez Un gato con gorra? Por la bahía Por la bahía ¿Dónde crecen sandías? A mi hogar No me atrevo a ir Porque si voy Mi madre dirá ¿Has visto alguna vez A uno bailar Por la bahía Por la bahía Un violín pequeño quiero yo Un violín pequeño para mí Linda música tocar Música con mi violín Tiri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri-ri- En trompeta y violín Unos tamborcitos quiero yo Unos tamborcitos para mí Linda música tocar Y tambores disfrutar Tiriram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Y tambores disfrutar Una campanita quiero yo Una campanita para mí Linda música tocar Campanita disfrutar Tiriram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Campanita disfrutar Una pandereta quiero yo Una pandereta para mí Linda música tocar Panderetas disfrutar Tiriram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Panderetas disfrutar Tantos instrumentos tengo yo Tanto clarinete y banjo Linda música tocar Instrumentos disfrutar Tiriram tam 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 Tiriram tam 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 Linda música tocar Instrumentos disfrutar El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña El oso fue a la montaña A ver que había ahí A ver que había ahí A ver que había ahí El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña El otro lado de la montaña Es lo que había ahí El oso fue hasta el río, el oso fue hasta el río El oso fue hasta el río, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado del río, el otro lado del río, el otro lado del río Es lo que había ahí El oso fue a la pradera, el oso fue a la pradera El oso fue a la pradera, a ver qué había ahí A ver qué había ahí, a ver qué había ahí El otro lado de la pradera, el otro lado de la pradera El otro lado de la pradera, es lo que había ahí Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Y se hicieron amigos Se encontró otrocito, se encontró otrocito Se encontró otrocito y se hicieron amigos Se encontró otrocito Y se hicieron amigos Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Intilintilín, el gato y el violín La vaca, la luna saltó El perro se reía al ver tanta picardía Y la cuchara con el gato escapó Y la cuchara con el gato escapó Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Este cerdito se puso a llorar Sin parar Sin parar Este cerdito fue al mercado Este cerdito en casa se quedó Este cerdito toma su merienda Este cerdito pronto apareció Y este cerdito se puso a llorar Sin parar Cinco patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuap, 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 cuap Y solo cuatro patitos vio regresar Cuatro patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuap, 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 cuap Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuap, cuap, cuap Y solo dos patitos vio regresar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuap, cuap, cuap Y solo un patito vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo Cuap, cuap, cuap Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina ni más allá Papá pato dijo Cuap, cuap, cuap Y a todos sus patitos vio regresar Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Palmas y palmitas al panadero Hazme un pastelito muy verdadero Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Amásalo y envuélvelo y márcale una B Y ponlo en el horno para mí, para el bebé Muy feliz con mi muñeca, vamos al mercado El mercado es colorido en este día soleado Repollos, zapallitos, espinacas y acelgas Para hacer una ensalada y que todo esto tenga Las frutas para el postre estarán muy bien Hay tantas frutas ricas que comprar también Manzanas, uvas para hacer la mermelada Las frutas son sabrosas y muy coloreadas Para papas, bananas, compraré también Para mamá, limones, troclos frescos y miel Hay quesos, peras amarillas por aquí Y un rico helado de vainilla para mí Muy feliz con mi papá, regreso del mercado Y una mariposita vuela a mi lado Las nubes en el cielo son como algodón Parecen dulces como azúcar o bombón ¡Ay! ¡Nos olvidamos de los arándanos! ¡Nos olvidamos! ¡Nos olvidamos! Ovejita negra Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Ovejita negra, ¿tienes lana hoy? Sí señor, tres bolsas tengo yo Una para el amo y una para el amo y una para la dama Y una para el niño que ayuda con la lana Es la casa del vecino Hola, hola, bienvenido, tan pequeño es mi vecino, que su casa es de cartón, de cartón y de papel. Hola, hola, bienvenido, aquí es muy divertido, mi casa es de cartón, las escaleras de papel, las escaleras de papel. Hola, hola, bienvenido, ten cuidado, mi vecino, que mi casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel. El cartero distraído, se ha caído sin saber, que la casa es de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel. Hasta luego, mi vecino, ya me voy, muy divertido, a mi casa de cartón, de cartón y de papel, de cartón y de papel. ¡Peluquero, peluquero, corte mi pelo! Peluquero, ¿cómo está? Mi pelo vengo a cortar, bien cortito lo querré, porque así me sienta bien. Peluquero, pon atención, quiero dar buena impresión, bien cortito lo querré, mis orejas quiero ver. Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien, es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz. Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien, es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz. Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien, es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz. Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien, es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz. Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien, es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz. Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien, es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz. Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien, es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz. Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien, es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz. Peluquero, sepa usted, mi corte me sienta bien, es como me gusta a mí, y me hace sentir feliz. Te quiero por las noches, con la luna también Ski de marín, cadín, cadín, ski de marín, cadín Te quiero a ti Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco Una vez pesqué un pez vivo Seis, siete, ocho, nueve, diez Y luego lo solté otra vez ¿Por qué lo dejaste ir? Porque un dedo me mordió ¿Cuál dedo te mordió? El meñique derecho Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¿Cuál dedo te mordió? ¿Cuál dedo te mordió? Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento llega al fin al pueblo Y su amiga lo espera con ricos refrescos Yankee Doodle fue al pueblo en su pequeño poni Con una pluma en su sombrero y su poni macaroni Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo Juegos, música en el pueblo es muy divertido Yankee Doodle muy contento baila con amigos Juegos, música en el pueblo es muy divertido Este puente va a caer Va a caer, va a caer, este puente va a caer mi bella dama Lo haremos con arcilla, con arcilla, con arcilla Lo haremos con arcilla mi bella dama Pero el agua lo rompió, lo rompió, lo rompió Pero el agua lo rompió mi bella dama Lo haremos de juguete, de juguete, de juguete Lo haremos de juguete mi bella dama Un pajarito que pasó, que pasó, que pasó Una torre se robó mi bella dama Este puente va a caer, va a caer, va a caer Este puente va a caer, mi bella dama En el bosque dos enanos tienen un hogar feliz Llega un pájaro y pregunta, ¿puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿puedo yo vivir aquí? Pío, 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 ¿puedo yo vivir aquí? Una rana divertida y va pasando por ahí Si hay lugar en su casita, yo quiero quedarme aquí Cua, 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 yo quiero quedarme aquí De repente un ratoncito aparece muy feliz Su casita está muy limpia, qué suerte de estar aquí I, 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 qué suerte de estar aquí Dos enanos, un ratón, un pajarito y una rana Cinco pequeños amigos, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Tralala, tralala, una divertida casa Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir para hacer té Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel Magui trajo el mantel para almorzar Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos Jamie fue a traer los platos para comer Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y el cuchillo y tenedor Y cucharas también Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Toma el jugo preparo Y lo sirvió Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Y el postre después de almorzar Vamos a comer Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Poli puso el agua a hervir Para hacer té No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito No olvidemos al perrito Darle de comer No olvidemos al perrito Chiquiriquiqui Ella perdió un zapato aquí Y mi maestro no encuentra El arco del violín Chiquiriquiqui Bailemos aquí Hasta que mi maestro Encuentre el arco del violín Chiquiriquiqui El zapato está aquí Y mi maestro encontró El arco del violín Chiquiriquiqui Nos vamos a divertir Cantando y bailando Junto al ritmo del violín Chiquiriqui 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 ¡Yupi! ¡A todo el mundo le gusta el chocolate! ¡Delicioso! Uno, dos, un, dos, tres, cuatro Choco 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 Pam, pam Choco choco Pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco choco Pam, pam Choco choco Pam, pam Todo el mundo dice chocolate Choco 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 ¡Vamos a cantar una vez más! Choco choco pa pa, choco choco pan pan Todo el mundo dice chocolate Choco choco pa pa, choco choco pan pan Todo el mundo dice chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco chocolate Choco 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 chocolate ¡Mmm! ¡Me encanta el chocolate! ¡Cremoso y tan dulce! ¡Crocante! ¡Delicioso! Mami se va al mercado Mi gatita y yo también Ayudarle con la lista Carne, leche y café De camino al mercado Vimos al ratoncito Jim Mi gatita lo agarró De su colita un poquitín Un perrito divertido De su casa se salió Empezó a ladrar muy fuerte Y la gatita se asustó Que perrito más ruidoso no te han educado bien Te haré jugar un poco y te educare también Mi gatita se ha enojado con el perro Juguetón, que perro maleducado yo de aquí mejor me voy El perrito avergonzado a su casa regresó Le bañé con la manguera y el agüita le animó Juguetón, que perro maleducado yo de aquí mejor me voy Como tu jardín creció con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Con campanitas de color y flores de mar y amor Mi pequeña abeja Todo el día trabajando el polen recolectando Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Tu, 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 mi pequeña abeja Cuando el día está soleado llenas de miel tu tarro Tu, 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 tu Mi pequeña abeja Tres gatitos perdieron sus puentes Y se echaron al llorar Oh, mami, mami Nuestros guantes no podemos encontrar ¿Qué? Traviesos gatitos a buscar sus guantes O se quedan sin pastel Oh, miau, 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 miau Nos quedamos sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes Y se echaron a cantar Oh, mami, mami Nuestros guantes los pudimos encontrar ¿Qué? Mis lindos gatitos a poner sus puentes Y a comer sus pastelitos Miau, 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 miau Qué rico pastelito Tres gatitos comían pastelito Y ensuciaron sus guantecitos Oh, mami, mami Los sentimos, ensuciamos los guantecitos ¿Qué? Traviesos gatitos ensuciaron sus guantes Y ahora empiezan a maullar Oh, miau, 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 miau Ya los vamos a limpiar Tres gatitos limpiaron sus guantes Y los ponen a secar Oh, mira, mami, mira, mami Los pudimos limpiar ¿Qué? Mis lindos gatitos Limpiaron sus guantes Y ahora pueden salir a jugar Miau, 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 miau Ya nos vamos a jugar Bobina Nilo Bobina Nilo Bobina Nilo Bobina Nilo Bobina Nilo Tira, tira Chan, chan, chan Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez Bobina Nilo Bobina Nilo Bobina Nilo Bobina Nilo Tira, tira Chan, chan, chan Bobina Nilo Bobina Nilo Bobina Nilo Bobina Nilo Tira, tira Bobina Nilo Chan, chan, chan Bobina Nilo Apuntando el techo Apuntando el techo Apuntando el suelo Hacia la ventana Y la puerta de entrada Aplaudamos juntos Uno, dos y tres Todos juntos otra vez ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ¡y una! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos muy quietitos despierten conejitos Arriba, arriba conejitos, conejitos a saltar Conejitos a saltar, conejitos a saltar Conejitos dormilones es muy tarde ya Abran los ojitos hay que despertar Conejitos a saltar, conejitos a saltar 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 Conejitos a saltar En mi jardín hay sólo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol Pero está un poquito sola ¿Y qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Plantaré otra semillita de flor Y así estarán juntas las dos Una flor en mi jardín hay sólo una flor Recibe agua y aire, calor y luz del sol ¡Mira! Las flores sonríen juntas las dos Juntas las dos Mami me ayuda a plantar una más Y serán tres, y serán tres Flores en mi jardín ahora tengo tres Reciben agua y aire, calor y luz también ¡Mis flores! ¡Mis flores! ¡Mis flores! Uno, dos, ato mis zapatos Tres, cuatro, la puerta, abro cinco, seis Recojo los lápices siete, ocho, los acomodo nueve Y es una gallina, ¡ay, también! Once, doce, juego con la arena Trece, catorce, abro la cortina Quince, dieciséis, la niñera en la cocina Diecisiete, dieciocho, nos prepara bizcocho Diecinueve, vente, me tomo mi leche Feliz iba el granjero, feliz iba el granjero Tra la 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 cuando su coche se rompió Llamó a su esposa, llamó a su esposa Tra la 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 la, llamó a su esposa Su esposa llamó al hijo, su esposa llamó al hijo Tra la 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 la, su esposa llamó al hijo El hijo a su niñera, el hijo a su niñera Tra la 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 la, el hijo a su niñera La guñera llamó a la vaca, la niñera llamó a la vaca La, 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 la. El perro llamo al gato, el perro llamo al gato el perro llamo al gato el gato al ratón, el gato al ratón el gato al ratón El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó El pícaro ratón con un poco de queso Agarro fuerza si al coche reparó Canasta, canastita, verde y amarilla A su amiguito ella escribió y su cartita se voló Canasta, canastita, verde y amarilla Un pajarito la encontró y a su amiguito la llevó Canasta, canastita, verde y amarilla Su amiguito respondió y su carta también voló Canasta, canastita, verde y amarilla La cartita se voló y en mi canasta aterrizó Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita especial Mira atento lo que voy a mostrar Mira atento lo que voy a mostrar Dando un giro el asa con el pico cambiaré Piérteme un poquito y vacíame Soy una teterita pequeña y fuerte Esta es mi asa, este es mi pico Cuando me calientan silbaré Piérteme un poquito y vacíame Un gato en un callejón En la basura se sentó Tam, 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 taram, tam, tam, tam Y en ella se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Un gato en un callejón Tam, tam, taram, tam, tam Piquero y juguetón Tam, tam, taram, tam, tam En la basura se metió Tam, tam, taram, tam, tam A ver si encuentra un ratón Tam, tam, tam Y se fue bailando Y se fue buscando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena Así un año pasó Tam, tam, taram, tam, tam El gatito se casó Tam, tam, taram, tam, tam Tenía que dar de comer Tam, tam, taram, tam, tam A ocho gatitos también Tam, tam, tam Cada día buscando Y también bailando A ver si en la vereda Encuentra al fin la cena El pie derecho adentro El pie derecho afuera El pie derecho adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar El pie izquierdo adentro El pie izquierdo afuera El pie izquierdo adentro Y lo sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha adentro La mano derecha adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar La mano derecha adentro La mano derecha adentro Y la sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar Todo el cuerpo adentro Todo el cuerpo afuera Todo el cuerpo adentro Y los sacudo sin parar Bailando el shakey shakey Girando en tu lugar Lo vamos a disfrutar